¿Saben ustedes por qué la escoba está feliz? Pues porque va riendo. ¡Aboooor! También está de aquí, su esposa es un recogedor. ¡Aboooor! Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Seguimos Continuando. Un episodio especial porque pregunté en Instagram que de qué querían que habláramos en el episodio. Y me dijeron, güey, habla de las relaciones tóxicas y de la independencia. No de Miguel Hidalgo, sino de independeciarte de tu casa. Es lo cual, lo cual yo creo que es importante. Pero bueno, hablemos, empecemos del tema ya. Relaciones tóxicas. Todo mundo, digo, no sé si todo mundo, pero yo sí he estado en una relación tóxica. Y todo mundo identifica relaciones tóxicas. Ojo, este podcast no te va a decir cosas lógicas sobre la relación tóxica. Te voy a decir, ¿por qué? Porque cada que estás en una relación tóxica y le platicas cosas a tus amigos que no están en una relación tóxica, te van a decir cosas bien lógicas como de, güey, déjala. Güey, esto está mal. Güey, esto es una pendejada. Y sí, pero tú estás tan inmerso en una relación tóxica que no tienes la objetividad para tomar esa decisión. Estás basándote todo, todo, todo en una pendejada falsa como, estoy enamorado, es que la amo. Y la verdad es que no es cierto, compadre. O sea, puede ser que sí, es más, puede ser que sí la ames, pero lo que te hace quedarte ahí no es eso, ¿no? Lo que te hace estar en esa relación no es el amor. ¿A qué voy? Yo, yo estuve en relaciones tóxicas, lo he estado y lo he dicho y es algo complicado, pues, todo cuando eres figura pública. Pero va más allá de la pareja, va más allá de que es que mi novia era tóxica. Va mucho más allá de eso. Es algo muy personal y hoy se los voy a compartir a ustedes. Porque lo pidieron. A ver, las relaciones de dos. Para bailar se necesitan dos, compadres y comadres. Si estás en una relación tóxica y llevas un rato ahí, no es nada más la otra persona que está haciendo sus celos. De alguna u otra manera tú eres parte de ese juego y tú también decides en qué momento pararla, cabrón. O sea, yo siempre voy a decir que no hay nada más importante que ir a terapia para esto. O sea, ir a terapia para relaciones tóxicas es la mejor solución. Pero bueno, ahí les va el pedo. Yo estuve en una relación tóxica y estar ahí es increíblemente abrumador, güey. Porque normalmente no sabes que estás ahí hasta que de repente sí sabes que estás ahí. Pero no quieres ver que estás ahí. Pero crees que es el amor. Es una pendejada. A mí me tocó estar en una relación tóxica donde yo también fui parte. Las relaciones tóxicas son como el tráfico. O sea, no estás en el tráfico. Eres el tráfico. No estás en una relación tóxica. Eres la relación tóxica. Es la pareja tóxica porque para los dos se necesita ese pedo. En mi caso yo estuve en una relación donde fue una dinámica muy tóxica. Teníamos dinámicas demasiado tóxicas en esta relación. Y no era nada más de una persona. Era también de mi parte. ¿Y por qué? ¿Cómo nació este? ¿Nada más éramos tóxicos? ¿Por qué sí? No, papá. Yo les dije que mi tío, mi tío Miguel, nos educó a dar cosas. Porque así nos educó a mis primos y a mí. Permiso, eh. Y yo así crecí. Y de repente, como... Obviamente, ustedes saben, mi mamá me dejó, mi papá, tuve unos pedos con él. Y yo crecí un chavito bien inseguro. Entonces, imagínense, este chavito bien inseguro. Le dan, de repente, atención. Y le dan dinero. Pues, obviamente, el chacho, chavo, se sozafa. Entonces, cuando yo tengo esto y empecé a tener una relación con una mujer. Para mí era, wow, una relación. Ya tengo poder adquisitivo. Ya tengo un poco de independencia. Entonces, tomé muy malas decisiones. Mi tío nos enseñó a darnos muchas cosas. Porque así era su manera de expresar cariño. Y yo empecé a tomar eso. Ya le había contado en algún podcast. Yo empecé a dar, a dar, a dar. De que el primer regalo, ¡una laptop! Y es como, ¡chinga, tu manzas, naco! ¡Una laptop! ¡Una laptop! Y tomé malas decisiones. Entonces, yo, en esa relación tóxica, yo fomenté el tema de, de, ¿sabes qué? No, yo te lo regalo. ¿Qué necesitas? Esto, yo te lo regalo. Y, ¿te gustan los globos? Sí, ochenta mil globos. Bien dinero yo. ¿Te gusta el chocolate? Sí, el mejor chocolate, toma. ¿Sabes? Porque así venía con esa educación. Y también era parte de justificar el tema y este miedo de que me fuera a dejar. Me fuera a dejar. Obviamente conocía, mi pareja conocía demasiado a hombres mucho más guapos, mucho más fuertes. Era actriz. Entonces, de repente, se daba besos en la boca. Y yo era como de, ¿cómo se daba besos en la boca? Fue un dolor de huevos. Porque no dimensionaba que era trabajo. Yo sé que hay gente que escucha esto de, no, güey, si mi novia se da un beso en la boca, yo no puedo. La dejo. Y es como de, bueno, cada quien tiene sus, sus prioridades, ¿no? Yo en ese momento era de, no, 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 yo no puedo, ¿cómo crees? Y me costaba mucho trabajo. Por eso fui a la terapia. Porque decía, no puedo. Y empecé a tomar malas decisiones. Empecé a basarme en el ego. Y es una pendejada. Entonces, yo fomento este tema de, esta dinámica donde yo le daba todo. Entonces, yo estaba como en el tema de que sí la amaba y sí le quería dar cosas. Pero también fomentando una dinámica bien pendeja, güey. Y de repente me molesta mi idea. Es que no hace nada. Pues, ¿cómo va a ser algo si tú la reeducaste a darle todo? Ahora, ojo. En la relación, yo, yo, Daniel, tomaba decisiones basándome en cosas que yo creía que estaba bien. Porque así lo tenía en mi cabeza. Y no. Acuérdense que las parejas son, nuestras parejas, nuestros novios o nuestras novias, son personas que nos van a acompañar. Y van a estar con nosotros. Pero no a huevo en el mismo modo, ni del mismo momento, ni nada. Y una relación tóxica es confundir cosas. Eres su novio, no su papá carnal. O sea, no la debes de luego, luego mantener. Y ya, eso es una idea muy machista con la que venimos muchos mexicanos. Y hay que aceptarlo y no pasa nada. Y tienes que aprender a madurar y a trabajar en eso. Y en la relación tóxica es mucho de eso. Es como de, este, quitarle virtudes a la pareja. Controlar a la pareja. Asumir desde una idealización de estúpida cosas, ¿no? Entonces, yo en las relaciones tóxicas, porque he estado en varias, repito. Uno de mis pedos era que yo asumía cosas, ¿no? Que ni siquiera daba un derecho a réplica. Y me basaba, y las asumía basándome en las inseguridades que yo tenía de chavito, ¿no? Y por el tema de mi mamá y por el tema de mi papá. Y se basan en eso, güey. Y realmente, más allá de un celo, es un control, ¿no? Más allá de tenerle celos a un compañero de trabajo. Es el tema de querer tener el control sobre esa persona. Y que no estás seguro contigo mismo, güey. Así de sencillo. Es muy fácil. Yo no, yo insisto, ¿no? Yo, después de ir a terapia, algo que entendí es... Tú no tienes que controlar ni tienes que cuidar a tu pareja, güey. No tienes que decirle a tu pareja con quién puta verga salgue. Perdón. O sea, no tienes que decirle a tu pareja de... Oye, a ver, no puedes estar saliendo con él, con él, con él, con él, con él. Porque no, güey. De eso no se trata. No puedes decirle a tu pareja... Ah, le diste like a Belinda. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces, vente a casar con él. No, porque no. 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 No puedes basarte en eso. Porque esas son inseguridades tuyas, carnal. O tuyas, comadre. Porque si tú te crees, y si tú sabes, y tú te amas, y tú te aceptas, y tú dan... O sea, en el caso de que... O sea, les voy a poner un ejemplo yo. Yo, Daniel, sé que soy un buen comediante, un buen escritor, un buen productor, un buen director. Sé que soy una persona preparada, inteligente, que lee, que aparte ve por su salud. Y hablando de salud... ¡Salud! Y tiene buenos principios, y tiene buen corazón, y me acepto, y me amo. Y a partir de eso tengo una relación. Si llega un güey más guapo a tirar el pedo a mi novia, es como de... Ella decidirá, ella decidirá si se quiere ir con él. O con lo que yo le ofrezco, que es mi corazón, mi amor, mi respeto, darle su lugar como pareja. Hacerla sentir bien, ¿no? Entonces, no tienes por qué decirle a tu güey o a tu novia si le da like o no. ¡Qué vergo! Es como de, güey... Si le da like a un güey, pues igual el güey está guapo, cabrón, y le gustó. No tiene nada de malo. ¿O qué? Así está tu inseguridad. No, carnal. O sea, es que ¿por qué le da like? Porque está guapo. Pues sí. Se lo quiere coger. Pues probablemente sí se lo quiera coger. Pero no te va a dejar porque probablemente tu novia vea que tú tienes mucho más sentido del humor. O que, no sé, tienes mucho mejor corazón. O le mama estar contigo. O te ama y se chingó, ¿sabes? O sea, si tú esperas tener una relación basándola en el control de que a quién le da like, a quién no sigue, a quién sí sigue, a quién ve y a quién no ve, carnal. O comadre va a valer verga. Y sí, es una relación tóxica. Sí. Así no es. Tú tendrías que estar demasiado seguro de tu pareja o segura de tu pareja para decir, mi novia o mi novio se fue a cenar con una amiga o a un amigo. Y no pasa nada porque sé que me ama y sé que lo que yo y lo que tenemos ella y yo o él y yo como pareja es mucho más fuerte que cualquier pendejada, güey. Y no me va a dejar, güey. No va a dejar. Y si me deja, va a ser su pedo, no el mío. Yo sigo bien. Y a la que le va a doler y a la que le va a pasar va a ser ella. No yo, ¿sabes? Entonces, se trata, güey, de hacer, de ser demasiada buena pareja, güey, de ser un buen, güey, de ser una buena morra y decir la neta. Si yo no quiero que mi novia me deje, ¿qué tengo que hacer? Tratarla bien, darle su lugar, respetarla, apoyarla, ser honesto, comunicarte bien, ¿sabes? Entonces, se trata, carnal. Y ya sobre eso, no te tendría que dar miedo o inseguridad si le da like a un cabrón o no. Es que eso es novio. Tiene un pasado. ¿Qué es eso otra, güey? Cuando estás en las relaciones tóxicas, de repente se te olvida que la pareja con la que estás también vivió antes, güey. Y también conoció morras o también conoció güeyes. O las dos, ¿sabes? O sea, y se te olvida y crece porque ya está contigo, ya se chingó, ya no tiene pasado. Y solo tú vas a verla, y solo tú la amas, y solo tú, y solo tú, y pura verga. Y no es cierto, no es cierto, chubus, porque tuvo otro güey, tuvo otra novia, y es real, y no pasa nada. Así es la vida, brother. Entonces, el tema de de repente en las relaciones tóxicas estar asumiendo ahí que solo tú existes. Es como, no, güey, tú hubo güeyes y probablemente hoy ya no andan, hoy ya no. Pero se llevaron tan bien que hoy son amigos. No puedes ser amigo de un ex. No, pues sí, güey. Encárgate tú, mejor trabaja tú en ser una buena pareja, un buen cabrón, para que tu morra diga, pues sí, güey, pero no hay nadie como mi novio, no hay nadie como mi esposo, no hay nadie como mi pareja, como mi novia, como mi esposa. Porque ella me ama, me acepta, me escucha, me entiende, aparte la admiro, me gusta, se preocupa por su futuro, tiene un plan de vida. Ah, ah, entonces ahí ya no te, neta, güey, o sea, ¿qué te preocuparía? O sea, si, por ejemplo, yo tengo, o sea, Julia, que es mi novia y el amor, es mi amor y mi novia, es mi novia y mi amor y mi pareja. Si ella le da like a un güey ahorita en Instagram porque está mamado de sin playera, es como, pues sí, pues sí, güey, este güey está mamado, está sin playera, está guapo, está sexy, pues dale su like, si es cierto. Así yo le doy like a, no sé, güey, a una morra, a una amiga que está muy guapa y en bikini, pues sí, pero de eso a que yo tenga desconfianza de que, ah, le dio like, entonces le va a hablar, y si se lo encuentra, se lo va a, y si tan solo se va a coger, entonces, no, güey, cállate el hocico, eso está en tu imaginación y estás idealizando. Y si ya estás idealizando y no confías en tu pareja, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces con tu vieja si desconfías? ¿O qué haces tú con tu güey si no confías en él? Tal a la verga, va, córrele y dile, no, ¿sabes qué, güey? Yo con esas mamadas, te ando a dar los likes a todos, yo no puedo. Y vete, pero si no, güey, si te das cuenta que es más bien una inseguridad tuya de, híjole, es que como yo no estoy mamado, como yo no estoy fuerte, me preocupa que como le gustan los fuertes, entonces no vea lo que soy yo como persona, entonces se extraiga y me engañe. Y que tenga un desliz, porque sé que me ama, pero ¿qué es que tenga un desliz? No, eso es tuyo, te callas y vas y lo trabajas a terapia. Oye, me da inseguridad de esto, y ahí vemos por qué te da inseguridad, pero no es culpa de tu morra, no es culpa y no puedes decirle nada. Ojo, todos los parejas tenemos que entender que no podemos controlar, porque cada quien tiene las decisiones en sus manos de hacer y de hacer lo que quieran. No porque tengas novia o novio vas a dejar de hacer cosas y ya, obviamente si no te pasa, no te coges a los demás. Pero me refiero más bien al tema de, no tienes que controlarla a quién le da like y a quién no, a quién vea quién no, con quién sale y con quién no. No, güey, no, mejor enfócate en ser una mejor persona para que no tenga tu novia que dudar en esa decisión de, es que él está más fuerte. No, güey, tú sé lo que quieras ser, ámate, acéptate y sé lindo y la mejor pareja posible para esa persona para que no pase eso. Y si pasa, es su pedo, no el tuyo. Ahora, yo insisto, ¿para qué ir a terapia? Porque de repente confundimos celos con cariño, confundimos control con querer de hacerle un bien. A ver, güey, sabes que no es cierto, güey, sabes que no es cierto. Yo tengo un problema de repente en anger management que es, yo no controlo mi agresividad tan fácil, me cuesta mucho trabajo. Ojo, no es que grite, yo en la vida voy a gritar, yo veo Lady Pizza y me da risa porque yo en la vida voy a hacer eso. Lo que me pasa a mí es que de repente me baso demasiado en la razón o en la lógica y por ahí va el argumento. Cuando se me olvida que tengo relaciones humanas y estoy teniendo una plática con una pareja, no con un robot, no es Siri, güey. Y ese es mi pedo, pero yo lo acepto y yo voy a terapia a trabajarlo. Hay veces que a mí me dan celos e inseguridades porque, ojo, no porque les platique esto que yo sea el más verga. No, no mames, veme, güey. Pero hay cosas que a mí me dan celos y me dan inseguridades, pero eso no lo tiene que saber mi novia porque no está haciendo nada malo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, que esto no me da, pero para poner un ejemplo, que le dé like a Juan Pérez, que es un güey mamadísimo. Si me dieran celos eso, no le voy a decir, oye, deja de darle like porque me pones celoso, ni decirle, ¿estás dando like a Juan? Pues vete con Juan. No, si me da celos que le da like a Juan Pérez, pues voy y digo, me da celos y voy con mi terapeuta. Terapeuta, oye, me da celos que le dé like a Juan Pérez. ¿Quién es Juan Pérez? ¿Qué tiene? ¿Por qué esto? Ah, Juan Pérez tal, 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 tal. Y ya investigué, ¿qué tal que me da celos porque el güey es poeta y a él la morra le mamá a los poetas? Es que me da celos porque le gusta el poeta y la chingada. Y después de todo el meollo, resulta que el celo era porque tenía inseguridad de yo no ser lo suficientemente inteligente y me da miedo a que me deje. Entonces se resume a que me da miedo a que me deje. ¿Por qué? Porque como a mí me dejó mi mamá, entonces por eso tengo miedo al abandono. Se chingó. Pero ella tuvo un día en el que le dio like y le siguió, güey. Ya lo que yo me imaginé de que es que le dio like porque se lo... Ya es mi imaginación y no tienes por qué pasarle esta inseguridad a tu compañera o a tu compañero, tu novia o tu novio. Entonces, por eso les digo que vayan a terapia. Vayan e investiguen porque les da inseguridad. Y si no confían de plano en su pareja y quieren estar atrás de ellos porque no confían, cortenla porque no tiene sentido. Y obvio, todo esto que les estoy diciendo, hay veces cuando estás tan adentro de la relación tóxica, no lo ves, güey. Porque crees que estás demasiado enamorado, que muy probablemente sí estés demasiado enamorado, pero priorizas este sentimiento de rush, de berry, de tu salud emocional y tu salud mental. Y no hay nada más importante en este mundo que tu salud mental y tu salud emocional. Y a veces estas relaciones nos mandan a la verga. Así Sansari en un libro que tiene que ser Modern Romance, te habla sobre las relaciones que son las passionate love, que es como muy pasional, y las comparative love, que es un amor como así, tampoco tanto. ¿Y cuál es la diferencia? Que el passionate love es cuando cogen, cogen cabrón. Cuando se aman, aman cabrón. Cuando están felices, están felices cabrón. Pero cuando están tristes, están tristes cabrón. Cuando se pelean, se pelean cabrón. O sea, se polarizan. Y eso es muy peligroso, porque puedes llegar a violencia, puedes llegar a pérdida económica, a lasimarte mental o emocionalmente. Y el co-parenting love es algo más moderado, más estable, donde sí coges bien, pero también estás feliz, también estás triste, también te peleas, pero tampoco así, güey, ¿no? Dénselo, Modern Romance de Asís Ansari, Modern Romance en español, Asís Ansari, Asís con Z, sin H. Y las relaciones tóxicas son algo muy natural, algo que pasa cada rato, y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo aceptarlo e ir a tratarlo. Entonces, se los digo yo de experiencia, porque sí pasa, o sea, pasa porque nadie te educa emocionalmente ni mental para este tipo de cosas, y la cagas. De repente crees que todo es amor, y nada más está el amor y el odio, y no, y hay muchas cosas en medio, güey. Pero vayan a terapia. No hay nada mejor que eso. Al final las relaciones tóxicas siempre te van a estar confundiendo, porque no es que no la ames. O sea, sí probablemente me la ames, pero estás confundiendo en cosas que te pueden hacer daño. Como, ah, es que sí la amo, pero me está poniendo en riesgo económicamente, o me está poniendo en riesgo como en mi salud mental. Y le digo que no hay nada más importante que estar sano. Y a veces romantizamos el riesgo, y está bien cabrón, güey, porque decimos, es que lo hago por amor, es que lo hago porque la amo, y la verdad es que lo haces por pendejo. Así de sencillo. ¿Y por qué? Pues porque no has ido a tomarte el tratamiento necesario, güey. Por eso no es terapeuta, para evitarte esas pendejadas. Por eso hay veces que me cuentan eso como de, güey, lo que te diga ahorita, güey. Lo que te diga ahorita de, está mal, güey, está mal lo que haces. No vas a salir de ahí porque tú estás en el entendimiento de que la amas, y que todo va a ser por amor, y la neta, no. La neta, no, güey. Si ya te está acostando en tu salud, pura verga. Entonces, mi consejo es que si están en una relación, vayan a terapia porque es lo más sano, güey. Y se supone que la pareja debe ser para apoyarte y para amarte, güey. Para crecer juntos, para estar ahí como equipo, güey. Tener un encuadre basándote en el amor, basándote en algo bien chido. Y cuando yo fui a terapia, mi psicóloga me dijo, güey, para tener una buena relación, tiene que estar bien fuerte desde el principio. Así se chingó. Y si no, la haces fuerte. ¿Cómo? Y lo vemos como una casa. Ella me puso el ejemplo de una casa. Haz de cuenta que pones unos tabiques, ¿no? Y los pones todos chuecos. Y ya al final que tienes que hacer tu pinche edificio, al final se te cae. ¿Por qué se te va a caer? Porque no hay buenos tabiques. Se chingó. Es muy fácil. Pero si desde el principio tienes los tabiques sólidos y todo esto, puedes edificar algo más chido. ¿Y cómo hacíamos eso? Yo le decía, pero es que ¿cómo lo hago? Y me dijo, muy sencillo. Tengan encuadre. ¿Qué es encuadre? Si tú vas a tener una pareja, debes estar consciente. ¿Quién es tu pareja? ¿Y por qué estás con ella, cabrón? ¿Y quieres estar con ella o no? O sea, ¿sabes? Cuando estás en primaria, bueno, no. Cuando estás en prepa, pues tomas la decisión de tener novia porque te gusta. Te gusta Toñita del cuarto B y se chingó. Bueno, no, en prepa. Sí, también. Bueno, te gusta una morra en prepa y le dedicas una canción y se aman y ya. Y tienen la misma dinámica y se chingó. Pero cuando ya estás más grande, güey, cuando ya tienes, ya eres un poco más, ya vives solo o ya tienes un plan de vida más importante o más claro, pues ya es diferente, güey. Porque una pareja tiene que estar contigo ahí para apoyarte y para hacerte mejor persona, así como tú a ella. Entonces, les voy a platicar. Yo en alguna ocasión, en alguna relación, salí con una morra que manejaba este discurso de yo siempre por mis cosas y yo siempre lucho, pero realmente nunca he hecho nada, güey. Nomás todo lo tiene de su jefe o de su jefa. Y de repente es como de, ¿entonces has trabajado? Bueno, es que un amigo me lo dio. O es que mi jefe me lo dio. Es como de, no, entonces no has trabajado, güey. Y si yo hubiera hecho una relación a partir de eso, eventualmente en un futuro me hubiera cagado porque dentro de mis ideales y dentro de mis encuadres y dentro de mis cosas no negociables, no, está eso. A lo que voy es. Si vas a tener una relación y no tienes encuadre desde el principio, es muy complicado, compadre. Es muy complicado, compadre, porque te estás basando solo en algo súper impulsivo, una emoción muy rápida. Y la verdad es que es bien difícil porque no tienes nada que lo justifique. Solo es, es que el amor y yo la amo y no nada mejor que el amor. Y la verdad es que a veces no alcanza. Por ahí le hice una canción de Matisse, el amor nos alcanzó, algo así decía. Pero, a ver, el amor, sí, algo así, no me acuerdo que decía. Pero bueno, el punto es que no tienes que tener o basar tu relación nada más en, es que amo, está loco, pues estoy loco por ella. Porque pura verga. No puedes tener a tu pareja nada más así, o sea, cuando ya estás más grande. Si estás chavito, sí, cógetela y haz lo que quieras o cógetelo y haz lo que quieras. La neta, vale, pito, experimente. Pero si ya te está costando este tema es, lo primordial le decía a mi psicóloga y me decía a mi psicóloga es, mi psicóloga me decía, es tener encuadre, güey. Es saber que vas a estar con una persona y qué te va a dar esa persona. ¿Quién es esa persona? Entonces, por ejemplo, en mi caso hay cosas que yo digo, híjole, yo no puedo con la infidelidad y yo no puedo con la huevones. Y son cosas mías, no, ni cosas que yo no acepto porque yo no quiero, yo no quiero aceptar eso. Ella tenía otras o ella tendrá otras y sobre eso se hace algo que, bueno, a partir de que nos aceptamos así, órale, sobre eso construimos. Y está chido. O sea, si vas a escoger una pareja que nada más le estás escogiendo porque te gusta cómo coge o porque te gusta cómo besa o porque está muy bonita o porque es muy buena onda o porque te hace reír y ya es un pedo. Es un pedo porque realmente no sabes cómo es ella o cómo es él. Entonces, el encuadre se trata de esto. Mi psicóloga me decía, se trata de tener claro a dónde va cada uno de los dos y si se pueden acompañar y si quieren acompañarse. Probablemente diga, ya me di cuenta que no, que no me gusta lo que haces, pero bueno, o hacia dónde vas. Pero bueno, podemos ser amigos y te evitas un mar de pedos o podemos coger y ya y te evitas un mar de pedos. Y el encuadre es que si ya estás ahí es, ¿sabes qué? Yo tengo estos pedos de, por ejemplo, yo en mi casa tengo un pedo de anger management. Yo fui a mi terapeuta y mi terapeuta dijo, habla con ella y dile que tienes este pedo para que cuando ella note que te estás poniendo agresivo, ojo, no en, ah, no, no, más bien en tus argumentitos como aciditos, que te lo haga ver por si tú no lo has visto para que te des un chance y te alejes, lo trabajes solito y después ya regreses a tener la conversación. Entonces, se lo platicas y, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Lo aceptas? Sí, sí lo acepto porque te amo y creo que puedo con eso. Órale, va. Y entonces, el acuerdo es que cuando ya estoy yo acidito haciendo un comentario medio mierdita, me dice, estás teniendo este episodio, mejor, mejor luego hablamos. Entonces, yo ya sé que, ¿sabes qué? Sí. Y ese es un encuadre que se puso desde el inicio para que no tengamos pedos. Y si los tenemos, se solucionan. Ojo, los pedos y las peleas en parejas deben ser para crecer, cabrón. Debe ser para mejorar la relación, para mejorar la comunicación, para puntualizar cosas que nos están moviendo y a partir de ahí trabajarlas. Es lo que yo he aprendido, cabrón, en la terapia. Y a veces, en la relación tóxica, no pasa, en la relación tóxica te vas al tema del peleo porque te quiero ganar. O, no, es que no entiendes, es que no entiendes. O, pinche celoso. Y eso es pendejo, güey, porque realmente no estás llegando a nada. No estás llegando al, vamos a hablarlo, ¿sabes qué? Me gustó esto, ¿qué hacemos para la siguiente? Y cómo lo mejoramos. Y si no mejora, pues, bueno, terapia, güey. Así de sencillo. Y es muy importante saberlo, saberlo. Porque mucha gente te va, insisto, te va a decir, no, güey, déjala, ¿no? Están haciendo malas cosas. Pues sí, güey, pero si tú no estás consciente que lo quieres cambiar, pues va a valer, ¿verdad, compadre? Por más que te diga todo mundo que lo hagas, no lo vas a hacer. Ahora, esto es de dos, chavos. Esto es de dos. No nada más porque sea celosa tu novia o celoso tu novio ya las relaciones tóxicas, no. Algo has de ver hecho tú que alimentaste una conducta. Y si no lo asumes o si no lo quieres ver, pues ahí está un pedo, güey. Porque yo en las relaciones tóxicas que he tenido no solo ha sido la pareja. Yo también he sido una parte fundamental. Les decía que yo era el que de repente empecé a controlar demasiado por el tema de mis inseguridades. O de repente el ego hablaba como te sentías, me sentía más inteligente en algunas cosas. Y entonces abusaba del pedo de decirle como de no, pero es que mejor vete para acá. Entonces yo como que le daba opciones para que decidiera. Y era como de ¿qué haces, güey? Deja que ella decida lo que ella quiera. Que ella la cae como ella quiera, ¿sabes? Entonces eso se aprende. Y tienes que ir a pedir perdón porque eso no está bien. Y es parte del crecimiento, güey. Y es parte del crecimiento. Porque eso, ¿sabes qué? La cagué en esto y en esto. Y el tema es que la relación tóxica te lleva a cometer un chingo de cosas. Obviamente la otra persona hace ocho millones de cosas igual. Pero el punto aquí no es competir. Porque yo compito y compito duro. Eso fue un albur, no es cierto. El punto aquí no es competir. El punto aquí es llegar a acuerdos para poder crecer. Acuérdense que la relación se tiene que hacer algo chingón, la verga, sí. Si ya te está pesando, si te cagas, si te cansas, si te da miedo, si te pone incómodo. Ya déjalo, ya déjalo o velo a trabajar a terapia de pareja o terapia solita. Eso es mi punto de vista porque yo crecí con una relación así. La dejé después. Y el pez que si no vas, güey, las encuentras en cada rato en otras personas. Y esto es 100% real. Pero cuando te comprometes a cambiar por ti y para ti, ahí está. Entonces ahí te va. Yo cuando empecé a ir a terapia, cabrón, ya súper enfocado. De que dije, no, a ver, ¿qué soy? Soy un buen comediante, soy una buena persona. ¿Qué quiero de mi vida? Quiero tener una casa, sí, quiero tener hijos, sí, quiero viajar, sí, quiero, no sé, ser exitoso. Ah, bueno. Entonces empiezas a ver lo que vales, güey. Y te das cuenta que vales un chingo y te das cuenta que eres un cabrón y que eres un güey chido. Entonces, claro, pues mi novia tiene que ser una morra chida. Y tiene que estar, no te voy a decir que en el mismo momento que yo, ni emocional, ni mental, ni económico, ni social. Pero es como de, tiene que tener estas dos cosas que me muevan. Como el tema de que quería crecer y que sea independiente y que tenga buena educación emocional. Así. Entonces cuando de repente vas buscando a la morra, porque eso lo pecamos. No, yo quiero una morra y tu morra es perfecta. Pero tú qué chingados tienes para darle, güey. Entonces cuando te das cuenta que tú puedes ofrecerle cosas chidas también, pues ya no te dan celos, güey. Porque si ve a alguien más como de, pues que lo vea, vale verga a mí. Vale verga, yo no, yo no hago nada. Yo estoy bien con lo que soy y estoy a gusto. Y si me deja va a ser su pendejano la mía. Pero bueno, en resumen, si tienen relaciones tóxicas, vayan y chinguen. O sea, vayan a terapia. No lo dejen a largo, digo, no lo dejen a, pues así como de, no pasa nada. Porque te puede costar mucho, carnal. Te puede costar mucho. Y qué hueva, güey. Qué hueva estar en una relación que te está pesando. Yo sé que es muy complicado al principio. Yo sé que, es más, les puedo decir con certeza que el peor paso de esta relación es dejarla, güey. Es lo peor porque estás tan acostumbrado, estás en una dinámica tan metido, estás tan, 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 tan ido a la verga por esto, güey, que no puedes dejarla, güey. Es como una droga. Y la neta, cuando yo estaba en la terapia, me decían, es que estas relaciones tóxicas que has tenido, estas dinámicas tóxicas que has tenido, son como tu cocaína, como tu heroína, que necesitas esta dosis de adrenalina para pelearte, o esta dosis de adrenalina en el sexo. Por eso, las relaciones tóxicas, normalmente el sexo está cabrón, y normalmente el sexo es como súper pasional, porque es tanta la emoción, y es tanto lo que hay contenido, y tanta la energía que se le está poniendo a eso, que ahí es una conexión energética de... Entonces, obviamente, el sexo es una locura. Pero cuando te pones a pensar, ¿vale la pena? ¿Vale la pena tener esto a cambio de, inestabilidad emocional, pedos con inseguridad, este acoso eterno? ¿Vale la pena? ¿Te das cuenta que no, carnal? Y la verdad es que hay cosas que valen mucho la pena, como crecer y como salir adelante, y de repente el miedo más cabrón de salir de relaciones es que, ¿qué tal que ya no vuelvo a amar así? ¿Qué tal que ya no vuelvo a coger así? ¿Qué tal que ya no vuelvo a besar así? ¿O a sentir esto por alguien? Y pura verga, la neta, yo pensaba lo mismo, y a la mera hora encuentras a una persona que te da la dosis perfecta en las cosas que necesitas, tanto en el sexo, como en el amor, como en la empatía, como en la amistad, como en el respeto. Entonces, la neta, el peor paso de esto es poder admitirlo y dejarlo, sobre todo dejarlo, porque saberlo, pues sí, ¿no? Pero y dejarlo. Entonces, mi consejo es, si estás en una relación tóxica, evalúa. ¿Me está haciendo bien esta relación? ¿Me está ayudando a ser mejor persona? ¿Me está ayudando a avanzar? ¿Me está ayudando a que crezca como persona? ¿Me está ayudando? ¿Y lo estoy ayudando? ¿O la estoy ayudando? ¿O nos convertimos en personas reactivas a impulsos? ¿Tipo tengo ganas de coger? Cogemos cabrón. ¿Te vas a pelear? Peleamos cabrón. Te amo ahorita, te amo cabrón. Estoy triste, ahorita estamos triste. O sea, ¿estás reaccionando? ¿Tienes un plan con eso? ¿O nada más estás reaccionando? Si no, güey, neta, replante. De las cosas y dile, pues ¿qué quiero, güey? Yo quiero un güey que trabaje, o quiero un güey que tenga más atención en sus emociones, quiero un güey más empático, quiero un güey más atento, quiero un güey más humano, o quiero, ¿sabes? Prioriza, prioriza en qué momento están para poder tomar una decisión. Ve qué estás haciendo tú, estás creciendo, estás leyendo, estás estudiando, estás preparándote más en tu trabajo. ¿Cuáles son estos puntos a los que quieres llegar? Y evalúa si la pareja con la que estás ahorita te está ayudando a llegar a esos puntos, o te puede ayudar a llegar a esos puntos, o nada más están jalando para abajo a cada rato. Y neta, si te das cuenta por este análisis que es una pendejada y que se están jalando para abajo, güey, párate, agárrate los huevos, o morra, agárrate los huevos, y ve y dile, ¿sabes qué? No podemos estar aquí, pero es, y el güey se va a resistir, o la morra se va a resistir, porque están en una dinámica tóxica. En ese momento, señoras y señores, es momento de ir a terapia. Y se chingó, es la única razón, es la única, digo, la única manera para que se pueda hacer, es lo que yo creo, pero el problema es que luego yo estoy loco, estoy loco. Entonces, ahora, si me preguntan, que no, pero si hoy me preguntan, digo, ¿cómo saben? Mira, soy una persona pública, ¿no? Más allá de cualquier pendejada, ¿para qué me hago pendejo, no? Yo cometí la pendejada de hablar cosas malas de mi exnovia, porque, pendejo, güey, por pendejo, chingada, le pedí disculpas ya miles de veces, no lo hagan, no hablan de sus exnovias, ni de pedo. Pero si me preguntan hoy en día, ¿cuál es el mayor logro? ¿Qué es lo que más me gusta de mi pareja? Es que los dos tenemos esta, esta habilidad emocional, demasiada fuerte, y tenemos un vínculo muy fuerte, tenemos encuadre, tenemos ganas de estar juntos, y no es porque sí, ni porque seamos la mejor pareja, que no, nos hemos peleado como ocho veces, pero el punto es, no pelearte, sino ayudar a que estas peleas te hagan mejor pareja, te hagan mejor persona, entonces lo que más valoro de estar con Julia es, sin lugar a dudas, más allá del romanticismo, y del enamoramiento, y de esta idealización de la pareja, más allá de esto, es el tema de poder tener este encuadre, y poder tener esta capacidad de reconocer que estoy o está mal, y poder avanzar en el problema, y poder avanzar en el problema, de esta capacidad de poder reconocer que yo estoy mal, y también de ella reconocer que ella está mal a veces, y poder avanzar en el problema, esta capacidad de amarnos con mucha locura, y con mucha prudencia también, este equipo que se hace, basándonos en, tenemos que ser mejores personas, si nos peleamos es porque, hay algo que no está bien en la dinámica, pero siempre, acuérdate que siempre es para estar bien, para ser mejores personas tú y yo, y lo que te diga de tu trabajo, es para que estés mejor tú, y para que esté mejor yo, y respetar que hay cosas que yo no me tengo que meter, así me den celos, y yo trabajarlo aparte, y respetarte tal y como eres, creo que es lo que más valoro de este pedido, de la comunicación, y el tema de poder hacer las cosas desde el amor, y poder decir, ¿sabes qué? si la cagué, pero vamos a echarle ganas, ¿no? sin lastimar, creo que es lo que más valoro, y se escucha ahorita bien bonito, hasta que lo escucho como de, ¡ay, ya, 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 ya! ¡Ya ponle caso! Pero el tema es que, sí se puede güey, es bien fácil, es bien real, es algo bien, bien realizable, es cosa de nada más, enfocarte, y tener la mente un poquito más clara, un poquito más clara, y a partir de ahí, construyes algo chido, que, algo que, que me costó, de hecho, para yo llegar a una relación en la que me sintiera gusto, me costó mucho, porque, antes idealizaba mucho, y creo que muchos hacemos eso cuando estamos en una relación tóxica, o en una relación, idealizas a la pareja, la ves y dices, ¡ay, es que esta morra tiene, y me va a dar, y vamos a hacer, y me estoy súper, y realmente no conoces un carajo güey, realmente no conoces, solo estás idealizando lo que puede ser, o lo que pueden ser, pero realmente no estás haciendo nada para construir eso que estás idealizando, solo lo estás dejando fluir, y está de la verga, y acá en esta relación nueva con Julia, es como de, yo dejé de idealizar, y ella también, el tema de, no sé, o sea, no te voy a idealizar, como la mejor, la mejor novia del mundo entero, porque no sabemos güey, o sea, yo podría cortar mañana, o pasado, o en un año, o en cinco, no sé güey, y no idealizas, no idealizas como, esa es la mejor relación del mundo y ya, no, porque es un error, porque si tú te pones a idealizar, como es una persona sin conocerla, te va a decepcionar, o va a haber algo que no te guste, entonces va a ir para abajo todo, entonces ya no está chido, y el tema es que yo antes idealizaba, cada rato que tenía una relación, perdón, casi me vomito, una relación, yo idealizaba, y ahorita ya no, ahorita más bien es como de, conozco, construyo a partir de lo que tengo hoy, y ya, construyo a partir de lo que somos, y de lo que, de lo que vemos hoy, y a partir de ahí, hacemos algo más chido, no te imaginas si idealizas, no, va a estar bien ver, la neta, chile, la neta güey, entonces no, entonces lo importante no es idealizarlo, sino hacerlo, día con día, una mejor relación, mi consejo, vayan a terapia si tienen una relación tóxica, no idealicen, respeten, respeten, respeten lo más que puedan, y si lo están haciendo mal, ojo, no tiene nada de malo, van y lo platican, lo ponen en terapia, piden perdón si hay que pedir perdón, asumen lo que tengan que asumir, agarran sus huevos y asuman lo que tengan que asumir, y ya, o sea, realmente, no se acaba el mundo, chavos, es aprender a crecer, se los digo porque ya lo pasé por ahí, yo también, si no lo hubieras pensé, ¿no? Y, creo que la ventaja de, de salir de una relación tóxica, es que vas entendiendo a la gente que está en la relación tóxica, y decides sobre tus parejas futuras, y si ustedes ven a alguien que está en una relación tóxica, te los juro por Dios de compas, si van y le dices, wey, neta, salte de ahí, wey, ¿qué haces? no sirve nada, wey, porque ya lo sabe el cabrón, ya lo sabe, y se lo han dicho ocho mil millones de veces, o ya sabe la morra, y se lo han dicho ocho mil millones de veces, no, wey, mejor, pregúntale cómo está, pregúntale, eh, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Qué quiere hacer de tu vida? ¿Te ves con ella? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? o si, veo terapia, y ya creo que le va a hacer mucho más paro ahí, que, mmm, recordarle lo malo, wey, porque recordarle lo malo a una persona que está dentro de una relación tóxica, normalmente no ayuda, porque ya lo sabe, solo que está tomando las decisiones basándose en otro sentimiento, pero bueno, señoras y señores, luego hablamos de el tema de independizarse, o sea, nos alargó este, pero bueno, eh, si quieren que hable de otro tema, avísenme, y yo lo hablo, yo se los pongo en la mesa, y qué barro, qué risa, wey, qué cosa, si quieren que les cuente otras cosas, díganme, y también se las cuento, lo importante de aquí es, eh, asumir, avanzar, crecer, amar, y tener encuadre, sobre todo ir a terapia, pero bueno, a ver, ahí les va, ahí va la, la showerola, la showerola, la showerola, la showerola, en esta, oh, que asancia, que la vez pasada había dicho que la de, The Last of Us era de Pink Floyd, pero no era de Pearl Jam, la de Future Days, pero bueno, eh, la showerola en esta ocasión se va a llamar Too Much Too Soon, se llama Too Much Too Soon, es de Green Day, es de Too Much Too Soon, la recomendación es el nuevo, el libro de Modern Romance, de Asis Ansari, Ya se los había recomendado alguna vez, pero se los vuelvo a recomendar sobre todo por el tema, porque hay que aprender a diferenciar algunas cosas de las relaciones, y aparte ahí te habla mucho del tema de cómo han cambiado las relaciones antes que no había internet y ahora que ya hay internet, ¿no? El pedo de que un like es infidelidad, un mensaje es infidelidad, es como si o no, ¿sabes? Y la recomendación también es como si le da like su novio o su novia a fotos de gente guapa o mamada, déjenlos, no estén pinches tóxicos ahí, güey, no están inseguros, mejor enfóquense en ser mejores personas para que no les dé miedo de que los dejen, ya digo, esa es la recomendación. Y la, ya por último, la, ¿cómo se llama? Este, el adulteando. Si son fans de las chelas, en la aplicación de Corona, bueno, de Modelo, hay una suscripción de chelas, entonces mándenla y suscríbanse ahí de paquete de 30 chelas, 32, 60, depende, y se ahorran una lana. Y ojo, estas son experiencias que yo les comparto porque yo las viví y yo he ido con psicólogos para poder salir adelante de esto, pero si tú estás escuchando esto y quieres hacerlo bien, ve con un psicólogo, no escuches un pendejo con una guitarra y unos audífonos. O sea, yo soy un, una persona que las vivió y le está compartiendo su experiencia, no soy doctor ni nada, vaya con un psicólogo usted, vaya con un terapeuta y atiéndase porque usted puede, no más que se hace pendejo, nada de que no puede, no, así puede, estás pendejeando no más. Entonces, este, ya, cualquier pedo, me mandan un e-mail, como diría mi tío, ¡vámonos! ¡Vámonos!